En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en Techies Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Rodrigo Albagli, Managing Partner de Albagli Saliasnik. Rodrigo es abogado de la Universidad de Chile y completó diversos programas de formación ejecutiva, incluyendo gobierno corporativo y alta dirección de empresas en la S Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes en Chile y de Management Program for Lawyers en Yale, en los Estados Unidos. Su experiencia también incluye ser árbitro de la Cámara Nacional de Arbitraje desde el 2015 y ser socio fundador de Inversur Capital y de su fondo Américo Chile Early Stage and Growth desde el 2012. Además, fue director de la corporación Amigos del MAC, Museo de Arte Contemporáneo de Chile, entre el 2013 y el 2019. Rodrigo, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Peter, gracias por la invitación. Espero responder alguna pregunta o conversar sobre algunos temas interesantes. Así es, y te agradezco muchísimo Rodrigo porque en estos ya más de 140 capítulos y más de 5 temporadas en Revolución Circular, creemos que estamos enfrentando este cambio de paradigma de la Cuarta Revolución Industrial dejando atrás ese pensamiento de silos y avanzando hacia un pensamiento más sistémico donde todo está involucrado. Y me encanta, y te agradezco por eso, contar con una mirada desde el derecho, desde este mundo que quizás muchas veces está un poco más separado de la realidad de la realidad de empresa industrial que generalmente abarcamos en el podcast. Y vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que es el derecho corporativo. Pero antes, Rodrigo, te agradecería que nos contaras cuál es la historia de Albagli Saliasnik y cuáles son sus principales servicios. Dale, perfecto. Bueno, Albagli Saliasnik es, de alguna manera, es un hijo mío. Nace hace 33 años, en julio del 91, saliendo de la Universidad de Chile de Estudiar Derecho junto a mi socio y amigo fundador, que es Gabriel Saliasnik. Decidimos emprender, en una época en que el emprendimiento no era algo tan recurrente. Hoy día hemos dado cuenta que esta fue nuestra gran startup. Así que así nace Albagli Saliasnik, hace casi 33 años, con una lógica de juntar la asesoría hacia el mundo de las empresas y los negocios con el mundo del litigio complejo, que es la especialidad que mi socio hoy día es un reconocido penalista y litigante, por lo cual en el tiempo fuimos construyendo esa historia, que en esa época cuando partíamos era básicamente una visión. Y hoy día Albagli Saliasnik, que es como nos llamamos ya nuestra marca, representa lo que se denomina un full service firm, una firma de full servicios con foco en empresas, más que en las personas, donde atacamos prácticamente, tocamos casi todas las áreas de práctica y todas las materias que a las empresas les afectan durante o dentro del desarrollo de su propia gestión. Y ahí están desde las materias tradicionales, propias de la economía convencional o análoga, materias laborales, materias societarias y todos esos temas típicos, como materias que quizás vamos a adentrar un poco en temas de la economía digital, todo lo que tiene que ver hoy día con el e-commerce, con el tema de la protección de datos, privacidad, inteligencia artificial y otra normativa que está hoy día en desarrollo, pero que naturalmente genera situaciones, contratos, relaciones, conflictos y nos demanda estar muy atentos y ser más creativos. Entonces tenemos una cobertura total de todas las áreas de práctica, atendemos empresas, atendemos distintas industrias con mayor fuerza, como las telecomunicaciones, el mundo inmobiliario, el retail, el fintech y otras. Buenísimo. Casi somos 100 personas. Buenísimo. Y definitivamente la visión fue la acertada y se adelantaron a este nuevo mundo que las empresas, que los emprendimientos estamos enfrentando. Y Rodrigo, es tan importante tu visita al podcast porque, como te comentaba, en estas ya decenas de capítulos, permanentemente vamos viendo cómo va apareciendo un concepto que quizás para el mundo del emprendimiento, el mundo industrial, empresarial, se empieza a alejar un poco de la zona de confort, que es el derecho corporativo. Y esa quiero que sea mi primera pregunta entrando ya de lleno al tema. ¿Qué es el derecho corporativo, en palabras simples, para que los espectadores entiendan por qué es importante y de qué estamos hablando? Probablemente la definición, no sé si es relevante o si existe, el derecho corporativo, en mi forma de entenderlo, es un poco de, es un todo, es toda la regulación que de alguna manera afecta directo e indirectamente la vida recurrente de las empresas. El derecho corporativo no es necesariamente, lo típico que se entiende es como la constitución de la sociedad o los temas de relacionamiento con el ente regulador como la CMF. De verdad el derecho corporativo está en el corazón de la empresa, tiene que ver con el apoyo a los distintos stakeholders internos, las gerencias, de la gerencia general, finanza, recurso humano, tecnología, marketing y todos los directorios con todas las necesidades recurrentes que las compañías tienen en su día a día o en situaciones específicas como proyectos de salir del país y abrir en otro mercado. Bueno, ahí en ese caso el acompañamiento nuestro es conectar con nuestros partners en otros países y ayudarlos a aterrizar de una manera ordenada, con mitigando riesgo, en todo lo que hoy se denomina el compliance, en términos muy genéricos. Después están los compliance específicos. Entonces, derecho corporativo, así como un resumen, es la suma de todas las regulaciones que están dispersas y que tienen que ver con la actividad recurrente de las compañías como con situaciones de spot. Y las spot pueden ser desde, como te digo, acompañar a una compañía a salir de Chile o un joint venture con una empresa extranjera o un proceso de merge o de fusión local o internacional, etcétera. Y dejo fuera un poco la litigación que también se da con alguna frecuencia dentro de las compañías el mundo de los litigios. Ahí es donde se integra, es la parte que se suma a lo corporativo, regulatorio, compliance y finalmente puede llegar a tocar el mundo de los litigios. Pero no sé si se entiende la visión, porque no es derecho corporativo igual tal cosa. Es muy amplio y más bien va evolucionando con cómo evolucionan las compañías. Y tiene una mirada horizontal que tiene que ver con la empresa y una mirada vertical de un entendimiento profundo de las industrias en las que operan las empresas. Si yo atiendo a una empresa telco, no basta con entender la lógica legal genérica, sino que hay que entender muy bien la regulación específica de las telecomunicaciones, por ejemplo. Exacto, exacto. Y justamente, y por eso ha ido saliendo el tema en las distintas conversaciones que hemos ido teniendo, hoy nos enfrentamos a un mundo nuevo, un cambio de paradigma tecnoeconómico que es esta cuarta revolución industrial que no solamente está afectando a las industrias que ustedes atienden desde AZ, sino que yo creo que a ustedes mismos. Y mi siguiente pregunta va en esa dirección, ¿cómo están afectando estos avances de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, tan conocidos como la inteligencia artificial, blockchain y la automatización, el campo del derecho corporativo para ustedes? Bueno, quizás en la primera parte algo adelanté. Yo te diría, yo, a ver, en mi calidad de managing partner y un poco empresario del derecho, estoy constantemente viendo, leyendo y anticipándome y viajando y viendo qué pasa en otros mercados que normalmente van antes de nosotros, y tengo mi propia visión. Entonces, yo lo que entiendo es que aquí hay una economía tradicional, que llamo yo análoga, que responde a soluciones tradicionales, y luego venimos con esta disrupción de la economía digital que empieza a penetrar por distintos, no solamente inteligencia artificial y blockchain, que es lo que suena más, sino que te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estoy hablando del derecho corporativo tributario, los impuestos de las empresas, hay un mundo de la empresa tradicional, donde está la primera categoría, está el impuesto global complementario, están todos los impuestos propios tradicionales, pero cuando entramos en la economía digital aparecen nuevos impuestos y desafíos como los impuestos digitales. Claro. Entonces, en ese caso estamos hablando de nuevas regulaciones que probablemente no están, tú lo ves con las aplicaciones móviles y lo ves con todo el tema de Spotify, Netflix, todo este mundo que todavía parte primero el negocio y luego viene la regulación. Entonces, estamos en muchos de estas temáticas de industria, estamos en esa fase. Estamos, en el fondo, tratando de asesorar a los clientes en base a aplicar criterios e interpretaciones de lo que existe, proyectándonos a lo que está pasando en otras jurisdicciones, lo que puede venir, pero en la práctica, en muchos casos, el desafío es que no hay regulación, pero sí existe en las relaciones, en el intercambio entre clientes, consumidores, proveedores y por ende hay incumplimientos, hay infracciones y hay riesgos de desafíos. Entonces, claramente estamos en un momento, ante la pregunta de cómo está afectando, estamos en un proceso, como se dice, en movimiento constante y estamos siendo actores principales de un momento de cambio. Recién se aprobó la ley FinTech, no existía hace un tiempo atrás y ya estábamos todos operando con criptomonedas, echábamos en plataformas en otras jurisdicciones donde la dirección IP no está en Chile, entonces, ¿quién me responde? Toda esa cosa, por lo menos hoy día hay una ley FinTech que intenta regular de una forma orgánica a todas estas empresas y los mismos bancos que al principio se resistían, de alguna manera, terminan cediendo participaciones con startups tecnológicas y ese es un muy buen ejemplo donde ya la regulación se ha dado y ahora tendremos que ver cómo se aplica esa regulación cuando surjan situaciones de infracciones e incumplimiento. La ley se pone a prueba no cuando se dicta, sino que cuando se, cuando surgen situaciones de incumplimiento. Exactamente. Ahí hay un ejemplo, pero podemos ir tocando distinto el e-commerce que explotó con la pandemia, recién durante ese periodo el CERNAC y se dictó una nueva legislación sobre, se modificó la legislación sobre protección del consumidor creando un reglamento específico para regular todas las temáticas del e-commerce. En medio de esa explosión del e-commerce normalmente pasa eso, normalmente o ante un acto de una infracción o actos de corrupción o actos de situaciones muy complejas de relevancia pública, tú ves que siempre sale, se dictan nuevas leyes que intentan regular probablemente a veces incluso un poco tardíamente, pero pero así funciona esto. A veces la economía y la empresa y la creatividad va más rápido que la regulación y más aún en el mundo de la tecnología que avanza a pasos exponenciales versus cómo eran. Completamente. O sea, ahí estamos, estamos y todos los días pasan cosas, se están estudiando nuevas normas en materia de protección de datos y privacidad, que es un tema que probablemente vamos a tocar más adelante y en esa estamos y hay muchas áreas que no están reguladas todavía con los problemas que eso implica. Surfeando la ola y evitando y esperando que no nos pase la ola por encima, que la cuarta revolución va a toda máquina, como tú señalabas y lo mencionaste, lo acabas de mencionar, un tema que cada vez se está haciendo más sensible, la protección de datos, la privacidad en la era digital, qué tipo de actualizaciones se necesitan en la normativa o qué se está viendo y aprovecho de fusionar la pregunta también con la mirada ética de estas nuevas tecnologías emergentes. ¿Cómo se está enfrentando estos nuevos desafíos? Vamos primero con algunas ideas del mundo de la privacidad y los datos. Chile tiene una legislación bastante antigua en este sentido y se viene discutiendo hace ya más de cuatro años probablemente en el Congreso la nueva ley de protección de datos que está en teoría muy próxima a salir a la luz. Esa normativa que se viene es básicamente se ha inspirado en la normativa europea que es la del GDPR, que es una normativa, en esa normativa nos inspiramos que es bastante rigurosa, estricta, con sanciones muy potentes y mucha mucha regulación. Hoy día prácticamente tú escuchas que yo te vende a la base de datos y hay todo un tráfico como que los datos fueran públicos. Hoy día claramente se está internalizando el concepto de que los datos son personalísimos y todo lo que se refiere a tratamiento, la transferencia, la eliminación. Toda la vida, toda la hoja de vida de los datos tiene que ser regulada y tiene que ser protegida y hacia allá va esta nueva legislación. Nuestros clientes, sobre todo las empresas extranjeras y algunas empresas más grandes que se van adelantando, ya están consultando y están haciendo charlas a sus equipos comerciales y están incorporando, tratando de adelantarse para modificar sus modelos de cumplimiento en materia de datos y estar preparados en el momento que esta legislación sea promulgada que esperamos pueda ser dentro de los próximos seis meses, aunque se viene diciendo lo mismo en los últimos dos o tres años. Eso sí, esta ley se entiende que va a tener una vigencia de una transición de dos años, por lo cual va a haber un espacio un poco mayor para prepararse, como puede ser lo que pasó con la ley REP de residuos y reciclaje, que también podemos comentar algo después. Entonces, en ese mundo de privacidad y datos, estamos a puertas de pasar de una legislación muy antigua y poco regulada a un sistema súper regulado, inspirado en la normativa europea, lo cual también nos hace más competitivos para poder operar con compañías de esas jurisdicciones o compañías más grandes que exigen ese nivel de protección para poder competir en igualdad de condiciones. Entonces, creo que esa normativa es una buena señal, en todo sentido, y ya muchos se están preparando y nosotros tenemos aumentado el trabajo y las consultas respecto a estas materias, producto que ya se sabe que viene la normativa y que viene una serie de obligaciones que no existían hasta hoy día. Luego me hablaste de la ética, en el tema de los... ¿de cuál de todos? Porque la ética es muy amplia. En general, la ética por el uso de tecnologías emergentes, que como tú dices, yo creo que van arrasando con la forma en que operábamos y que te encuentras de repente con nuevos modelos de negocio, con nuevo acceso a información que antes era imposible de acceder. Yo te diría que el mundo de la ética en un sentido más amplio, no solo por la tecnología, sino que la ética en los negocios, se ha venido también poniendo cada vez más de moda y tomándose las agendas de los directorios de las empresas más grandes, sobre todo a través de lo que se denomina el ESG, que es el Environment, Social and Governance, es decir, incorporar dentro de las políticas de la compañía los criterios de medioambientales, sociales y de gobernanza. En todo ese concepto, sobre todo en el G, en la G de gobernanza, es donde debería estar ubicada la ética de los negocios en todas sus dimensiones. Entonces, yo te diría que hoy día enfrentamos un desafío de las compañías, de que las compañías, no solo aquellas transnacionales que tienen a lo mejor estándares de autorregulación más altos, sino que las mismas compañías locales, esto vaya bajando, no solo de las empresas que cotizan en bolsa, las que tienen probablemente stakeholders que los están revisando y los están sacando la pizarra permanentemente, también hay un tema de los inversionistas. Hoy día los fondos de inversión internacionales, muchos de ellos dentro de sus políticas de inversión exigen que las compañías en las que invierten o vayan a invertir tengan políticas claras de ESG o en materia de diversidad, de gestión del cambio climático, que se hagan cargo en el fondo de estos tres elementos propios para lo que en definitiva se denomina empresas sustentables. Entonces, en otras palabras, pasamos de lo que antes un gerente general de una compañía o los gerentes tenían sus bonos y todo alineado a obtener resultados económicos y repartir dividiendo a los accionistas, y eso era ser exitoso. Hoy día, así como ser padre es más complejo, porque antes el padre tenía menos roles, hoy día hay que estar en el 360, hoy día un gerente se le pide, o a una compañía se le pide ser responsable con la comunidad, con el medio ambiente, con sus trabajadores, aplicar políticas de diversidad, políticas de inclusión, es decir, ser un actor que junto con el desarrollo económico y generar empleo sea capaz de además integrarse de manera sustentable con el medio ambiente y promover todas estas prácticas que hoy día empiezan a parecer cada día como más obvias y que hace probablemente 5, 10 o 15 años en Chile eran, uno decía esto es para otros países, esto no es para Chile. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos, por ejemplo, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Y ya que hablaste de ESG y entrando en el tema central del podcast, así como yo creo señalabas al comienzo, ¿no? Previeron este mundo del emprendimiento, bueno, era difícil el prever este mundo que giraba o que transitaba hacia lo verde, hacia lo circular, hacia lo sostenible. ¿De qué manera en tu experiencia la demanda creciente de gobernanza, de mayor conciencia con el medio ambiente, de mayor preocupación de la sostenibilidad, está redefiniendo los enfoques de derecho corporativo? ¿Y de qué manera también esta G, de Governance, está siendo más responsable la adopción de medidas que estén basadas en sostenibilidad y economía circular para las empresas? ¿Cómo están viendo este nuevo mundo desde AZ? Mira, yo te puedo decir que en los últimos probablemente cinco años ha habido un desarrollo muy fuerte de los servicios relacionados con esta temática. De hecho, el compliance que es donde nosotros tenemos integrado todos estos servicios pasó de ser algo nominal o un saludo a la bandera a transformarse en un área estratégica de la compañía, de la firma que presta servicios transversales a todas las áreas de práctica y se nos está pidiendo constantemente charlas a los directorios sobre ahora la nueva ley de delitos económicos que tiene muy preocupado a todos porque razonablemente es para preocuparse. Viene un catálogo inmenso de delitos con criterios muy amplios de aplicación, sanciones muy fuertes. Estamos también constantemente haciendo charlas a los directorios, charlas a los equipos comerciales porque los equipos comerciales generalmente están alineados sus metas a las ventas y cuesta mucho moderar la cultura de un equipo de venta para entender que debo conciliar mis metas económicas asociadas a veces a incentivos de comisiones con todos estos otros elementos que se ven como restricciones y obstáculos a conseguir mis metas. En eso falta mucho. Tú vas a la realidad de la mayoría de las compañías y yo creo que se sigue en los directorios hablando un 80% mirando los resultados financieros. En el fondo son pocas las empresas que no solo declaran todas estas, estos ideales de visión, misión, de ser sustentable, preocuparse del medio ambiente, el reciclaje y todo. Luego el gran desafío creo yo está para los próximos años el transformar toda esta teoría, toda esta retórica en acción y poder medirla. Así es. Y yo creo que todavía estamos un poco lejos en poder, yo creo que la conciencia está. Hoy día no cabe duda que la conciencia está, eso se produce fruto de que hay realidades que no se pueden discutir. Las redes sociales implican un permanente escrutinio de las compañías, la reputación hoy día probablemente se puede llevar por delante una empresa exitosa, como puede haber sido un Penta, que era una empresa muy exitosa, que termina complicándose y teniendo que prácticamente cerrar o vender su empresa por un tema meramente reputacional siendo muy rentable y hoy día temas medioambientales, cualquier empresa que hoy día tenga un tema medioambiental fuerte probablemente va, sus acciones en la bolsa, si están en bolsa, van a caer abruptamente o incluso puede llegar a tener resultados insospechados. Entonces, yo veo que hay un creciente interés por hablar del tema, por comprender, por capacitarse, por incorporar más recursos dentro de la compañía, entregarles más herramientas y más recursos para hacerse cargo de estos temas, pero lo veo muy en la elite de las compañías, aquellas que probablemente cotizan en bolsa están a lo mejor transándose ADRs en Estados Unidos o en Inglaterra o tienen fondos de inversión que les exigen cosas, pero en la media las compañías muchas veces todavía están haciendo mucho de esto un poco por cumplir con la norma, pero no como un tema de cultura y ese es el desafío hoy día en el que nosotros como abogados estamos tratando de ayudar, de pasar de cumplir con la ley a transformar esto en cultura sin, eso sí, entendiendo que los negocios tienen un ritmo y que en el fondo ese es el gran desafío de cómo ayudar a las compañías a moverse, a lograr sus objetivos, pero gestionando los riesgos de una manera sustentable. Justamente esa es mi siguiente pregunta, porque Rodrigo generalmente en el podcast participan gerentes, empresarios, emprendedores, ingenieros y creo que en la conversación que estamos teniendo que es extremadamente interesante en esta visión sistémica, la pregunta surge naturalmente, ¿qué papel tienen los abogados en esta visión holística? Abogados corporativos, específicamente en la asesoría sobre el cumplimiento de la normativa ambiental y en la adopción de modelos empresariales que sean más sostenibles y circulares. Probablemente podemos llegar a tener un rol mucho más importante que el actual, pero de manera creciente vamos tomando un rol cada vez más activo, sobre todo hoy día se da un fenómeno que el de las gerencias legales. Hoy día nosotros como firmas externas, muchos de nuestros clientes son empresas que tienen equipos legales internos que se empiezan a hacer cargo de estas materias de manera in-house y nosotros pasamos a ser los brazos externos que apoyamos a estas gerencias legales y de compliance a cumplir con los mandatos del directorio o con las propias políticas que estas gerencias se van autodando y muchas veces los equipos internos son reducidos o tienen especialidades que no manejan, entonces se hacen equipos. Nosotros terminamos haciendo equipos con múltiples compañías de distintas industrias apoyando a esos gerentes legales y de compliance para que puedan llegar a sus directorios y proponerles o convencerlos muchas veces, ayudarlos a convencerlos de cuál es el camino o por dónde debemos conducirnos. El desafío distinto es con las compañías o las empresas que llamamos familiares, las que no tienen abogados adentro y no tienen ese nivel de profesionalización. El rol de nosotros como abogados corporativos pasa a ser crítico, sobre todo cuando participamos en un directorio, estamos muy conectados con los tomadores de decisiones arriba y ahí no está este equipo legal ni esta cultura de compliance interna, ahí somos nosotros los que tenemos probablemente un deber y una oportunidad de mostrar el camino y decir hagámoslo hoy, empecemos hoy, ese es el concepto, no hay por qué partir por lo... Lo importante es empezar. Esto es como las dietas, partamos hoy con algo, vamos de a poco convenciéndonos, todo lo que hagamos es positivo, es acumulativo, sobre todo cuando se va transformando, insisto, en un tema de cultura. Si son, cumplamos para salir de la licitación y llegar a cumplir con... Si es para un objetivo solamente económico, esto se diluye en el tiempo, cambia un gerente, se terminó. Así es. Y el efecto se metea en cero. Completamente de acuerdo. Resumiendo, en las empresas familiares más medianas, donde no está esta cultura ya instalada y no hay equipos legales compliance internos, nuestro rol es súper potente. Y tenemos un desafío, una oportunidad y una responsabilidad. En los otros casos pasamos a ser, creo yo, apoyamos a el cumplimiento de esos objetivos que se definen internamente. Perfecto. Rodrigo, lamentablemente se nos va el tiempo y te quiero invitar a que nos dejes un mensaje para los emprendedores, innovadores, empresarios y, ¿por qué no?, potenciales clientes de AZ que están viendo o escuchando este podcast en Chile, América Latina y alrededor del mundo. ¿Qué mensaje les podrías dejar respecto de la importancia del derecho corporativo para este mundo que nos enfrentamos de una cuarta revolución industrial y un nuevo modelo económico basado en la economía circular? Básicamente la invitación mía es a creerse el cuento a los emprendedores, darse la oportunidad, todos ya saben, la posibilidad de tener un failure o de fallar no es una oportunidad de aprender. Nosotros tenemos un área que apoya a los emprendedores, una Zeta Emprende, donde tratamos de no solo asesorarlos legalmente, sino que también ayudarlos a ordenarse, a salir al mercado, a entender todas las variables del negocio y prepararse para la siguiente etapa. Entonces, invitados los emprendedores a escribirnos o consultar nuestro LinkedIn, escribirme por interno a mi LinkedIn, yo soy bien activo por ahí, o a nuestra página web, a Zeta.cl y encantados de conversar y de apoyarnos, es una primera entrevista sin costo para entender dónde están parados. Y respecto de las empresas, creo que hemos hablado de las empresas más grandes, de las compañías, básicamente seguir apoyando en los desafíos que genera toda esta economía digital, todo lo que hemos conversado sobre nuevos temas de protección de datos, sobre la inteligencia artificial y todos estos desafíos que aún no tienen regulación, ver cómo podemos acompañarlos en esa gestión de riesgo de una manera sustentable y con una visión siempre de negocio que creo que es lo que tratamos de entregar a nuestros clientes. Así que te agradezco, Petal, por este tiempo. Si necesitas hablar de otro tema en otro minuto, feliz de profundizar o de invitar a otros miembros de mi equipo. Excelente, Rodrigo. Entonces, la invitación a la página es www.az.cl, así de simple, y de contactarse directamente con Rodrigo Albagli a través del LinkedIn y también, no sé si tienen otras redes sociales. Tenemos otras, pero la verdad que LinkedIn es la red de los profesionales. Las otras son más, como se dice, más de farándula. Perfecto, perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Gracias, Petal. Un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.